Papuchos y mamuchos, ¿cómo habéis estado? Suscríbanse al canal, suscríbanse a mi Twitter, suscríbanse a mi Instagram, háganse miembros del canal. ¿Verdad que nunca les digo que se hagan miembros del canal? Vamos a estar activos hasta que acabe el año, ¿sí? Para que vean que soy buenito. Entonces vamos a estar pendientes de esta movida y otras posibles que vengan. Ya, ¿qué ha pasado? El contexto ya lo tienen clarito, o sea, por la hueá repetir lo mismo. Lo único nomás que diría es que se deben de acordar del tal Maverick, o sea, Master Maverick. La verdad, yo no lo conocía y ha aparecido en este anime o en esta saga, al menos, ¿no? Es que él ha intervenido porque él sacó un video, vamos a verlo aquí, sacó un video hablando del tema de Dalas, con esta miniatura que pone, ¿no? Dalas Review y su estafa. Como digo yo, no estoy de acuerdo. Bueno, yo ya les di la definición, que no vendría a ser estafa. Lo puede haber puesto por simple clickbait, ¿no? Pero podría meterse en problemas. No es tan sencillo. Pero en fin, o sea, nosotros sabemos que estafa es un delito, ¿sí? Si lo hablamos en términos legales. Y en términos coloquiales, pues tampoco es que lo usen mucho, ¿no? Entonces, este... Bueno, sí que es verdad que en mi barrio lo usan para una clase de cosas, pero bueno, no estamos en mi barrio. Ya, nuevamente. Ay, no, ¿por qué entrar acá? No, mejor es que está aquí. Ya, en ese video que les he enseñado, pues este... El man sostenía que Dalas estaba mintiendo, que este no había recibido ninguna donación de 10 millones de euros, que eso era imposible y daba una serie de... Como digo, de factores en los cuales uno podía decir... Ah, ya, puede ser, va a ser, ¿no? Uno era el tema de las comas y puntos, que también lo ha mostrado la, ¿no? Su versión. Y también el tema de los blockchains. O sea, una página en la cual aparentemente se registran todas las transacciones de criptomonedas y ahí se tendría que chequear también la donación de Dalas, ¿no? En caso haya así, así. Entonces, este... Ha sacado un nuevo video que se llama Interpol investiga Dalas Review por su estafa, nuevamente, estafa, no, no es estafa, de los 10 millones de euros en Bitcoin, caso Dalas Review, y vamos a chequearlo. ¿Cómo es que me he enterado? Un usuario, este... Me imagino que es seguidor, escribió a uno de mis videos, mírate este... mírate este video, reacción, ¿ok? Al gusto del consumidor, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? Con fe. Hola. Miren la miniatura. ¿Qué tal? Nuevo video de este individuo, este penoso individuo, Dalas, que por si no lo saben, es un tipo con el que ha inventado un... Se la van a agarrar feo con este man, ¿eh? Porque se muestra de una forma de despectiva a Dalas de frente, este penoso individuo, como los canales penosos, ¿no? La historia de que según alguien le donó 10 millones de euros en Bitcoin, para que él, pues, lograga su sueño de crear un laboratorio de la inmortalidad. Algo porque tienes que tener un gran retraso mental para creer. Es más, yo ni en películas para adultos he visto... A ver, les digo desde el principio, está mal. Está mal que tú llames a la gente, a tus suscriptores, a quien sea retrasadas mentales, pero no quita que me dé gracia, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya les he dicho en el canal que, este... Por ejemplo, cuando hubo ese problema del autismo y esas cosas, hay gente que se molesta con esos calificativos, de autista, retrasado, subnormal, entre esas cosas. Entonces, este, cuando lo escucho así abiertamente, pues no puedo evitar, este, reírme, ¿no? Una historia tan poco creíble como la de este tipo. Y eso es que en las películas para adultos se ve cualquier cosa. O sea, en las películas para adultos, una chica lleva el novio a su casa para presentársela a su mamá, de ahí la mamá los seduce al novio, la novia los encuentra en el acto, la novia se une al acto, está en un trío, por la ventana se asoma en línea de oficinas, lo llaman. O sea, es historia de película para adultos más creíble que la payasada que ha inventado otro tipo. ¿Y no pensaba hacer el otro video? Ah, miren, justo lo he pausado acá. Lo había pausado porque, este... No, a ver, hay algunas historias de ficción que sí son alucinantes. Ya, en fin. A ese ignorante de Master Marbury ya lo quisiera ver en un debate conmigo para ver quién es el retrasado. Dalas, entonces, sabe de la existencia de este man. En caso de que este tweak exista de verdad, le ha respondido a, pues, ¿quién será este, no? Hubiese sido chévere que presentara... A ver, vamos a ver si es que muestra algo. Sí, porque ya en el anterior lo había desenmascarado totalmente. Pero no me ha pasado este cactus. Muchos gritos me ha pasado este cactus en donde él dice... A ese ignorante... Por cierto, muchachos, ¿ustedes ven la palabra ignorante como algo despectivo, como un insulto? A veces sí, a veces no, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo que soy ignorante en informática, yo no me estaría insultando, estaría diciendo la verdad y lo estuviese diciendo porque evidentemente soy un ignorante. Pero eso se podría analizar dependiendo la persona, ¿no? Dependiendo de la persona quien lo dice. Su intencionalidad, si hay un conflicto entre él y la persona a la que le envía tal mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo le digo a otra persona, ah, vaya ignorante. Ahí ya se puede tomar como algo despectivo o hasta como un insulto. Es muy común. Yo lo quisiera ver en un debate conmigo para ver quién es el retrasado. Y bueno, Dalas, o como te llames, no se necesita un debate. Aquí la cosa es fácil. La blockchain es pública. Todas las transacciones están registradas. Lo único que se necesita es la dirección en donde recibiste el... ¿Para qué debatiría? Es que creo que aquí la solución está muy sencilla, ¿eh? Dalas podría desmentir a quien sea, quien haya dicho que él estaría mintiendo, pues mostrando, ¿no? Mostrando algo de más. No nada más la imagen que nos presentó, sino un directo para que así contemplemos, pues, si lo que está diciendo es verdad, ¿no? Sobre las comas y puntos y algo más. Pero da esa dirección pública y fácilmente se puede demostrar si recibiste o no ese dinero. Es más, con esa dirección yo puedo descubrir fácilmente quién fue que supuestamente te envió ese dinero, porque en la blockchain todo es público. Tú que tanto dices en tu video que no, que quieres descubrir quién es esa persona. Yo lo hago, te lo descubro fácilmente. Y de paso, pues, certificamos, si es verdad que te ha llegado ese dinero a tu cuenta, esos 10 millones de euros en Bitcoin, obviamente. Lo está desafiando, ¿eh? Lo está desafiando el mancito. Es falso, pero es fácil demostrarlo. Mira, solo necesitamos tu dirección. Por ejemplo, mira, aquí vamos a esta página de Monero, esta página, es esta donaciones en Monero, en Ethereum y en Bitcoin. Vamos a ver si esta vainilla. Monero, este... Bueno, es una página en la cual, este, verano, ahí se pondrá algo, este... Quizá, este, algún dato que pueda brindar Dallas y ahí de repente se verá. Ay, no sé. Vamos a copiar la dirección de donaciones que tiene la Bitcoin y vamos a hacerle un research. Tú lo que tienes que hacer es esto. Danos tu dirección. Esta dirección de aquí, que es pública, que es donde recibes el dinero, tú facilitanos en esta dirección. Hazla pública, en Twitter, en donde tú quieras. Con esa dirección nos vamos a la página blockchain.com, que es uno de los tantos... La página de la que estábamos hablando, ¿no? Que mucha gente estaba diciendo que cómo vas a chequear cada transacción de criptomoneda en blockchain, que vas a estar ahí pasándote días y días revisando como cojudo. Bueno, yo lo que les dije es que no creo que sea tanto así de forma manual, ¿no? Sino que tengas que poner algunos dígitos o algo que vengan de la billetera de Dallas, por ejemplo, y con eso sea suficiente para que tú lo encuentres, ¿no? Porque es estar buscando este transacción por transacción cuando se hacen millares y millares de transacciones diarias, imagínense. Buscadores que hay, no tienes que ir a blockchain, pues ir a cualquiera. Pones aquí, pones en pega, me das Enter para la buca, y aquí pues eliges, obviamente, BTC no va a elegir desde acá, que es otra bifurcación. Pones aquí, BTC, automáticamente te aparecen todas las transacciones que ha recibido tu billetera. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, las transacciones que ha recibido esta billetera, que son cuatro, que son aquí los que están en internet. ¡Oh, Dios mío! ¡Laptos! Nunca me acostumbré a una laptop, señores. ¡Ah, y otra más! Llegó el cashback navideño, 150 soles. ¡Bah! Aquí están en vez de las cuatro transacciones que... 150 soles vendría a ser algo como 35 dólares, más o menos, muchachos. Recibido con fecha y monto y podo. Así que, así de fácil, amigo de la vez más. Yo aquí puedo rebuscar y rebuscar, y ver de dónde venían todas esas transacciones, porque es muy fácil, porque yo conozco mucho este tema. Así que, salgamos de duda. Tú, danos tu dirección. Hubo alguien, un comentario que me decían que este man no era confiable, porque había estafado a sus suscriptores en un sorteo y no sé qué cosa. O sea, que se dedica a hacer ciertos sorteos y cómo se les ve la cara a muchos suscriptores. ¿Cómo serán, muchachones? Voy a separar las cosas, ¿sí? Voy a separar de lo que haya sido capaz este man. Si es que ha hecho algo malo, pues bueno. Pero quiero ver los argumentos, los argumentos y las pruebas, pues que me presenten, ¿sí? Fuera de que si estafa o, este, les ve la cara a otras personas, pero bueno, vamos a ver a esta vainilla que nos interesa. Y fácilmente vemos, sí, en verdad, lo de tus millones en video. Porque si damos dirección, no es nada malo en una dirección pública que todo el mundo la da para que redonen dinero. Tú también debes tener tu dirección. Entonces reciben tu dinero, dánosla, dános la dirección. Así pues, vemos quién miente y quién dice la verdad. ¿Quién engaña a los retrasados mentales y quién dice la verdad? Es más el clic. Hoy nuevamente. A ver, ¿qué es lo que pienso yo que este...? Bueno, como les digo, mi forma de criticar no es tanto así. Está soltando, ¿no? Sus argumentos y está prácticamente desafiando a Dallas a que presente públicamente ese link para que así cualquiera, cualquier persona tome ese link y lo vea por la página, ¿no? Por la página de blockchain y chequees si es que en verdad le ha llegado esa transacción que aparentemente registra toda, toda donación de criptomonedas, ¿no? Y peor aún, si es algo grandísimo. Estamos hablando de 10 millones de bitcoins. Y este... Pero como les digo, no es mi estilo estar insultando a cada rato a la gente porque uno, como digo, no me gusta y otro pienso que así le está dando armas al enemigo. ¿Por qué? Porque, no sé, yo pienso que si tú te vas a meter contra alguien y sobre todo que es muchísimo más grande, al menos ahora que ya conozco cómo es esta vaina del salseo, pues le estás dando armas a esa persona y a sus simpatizantes, a sus allegados, ¿no? A la gente que le da la razón o lo apoya. Se van a ir contra el man, contra Maverick, y lo van a llamar hater. Cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿por qué? Porque si tú insultas o te señalas a alguien de una forma despectiva, no por eso vas a decir que es un hater. ¿Por qué? Porque tendrías que chequear sus demás videos. De repente, así él se refiere a todititos. Así, o sea, su forma de ser puede ser así, no que se estaría refiriendo nada más a Alas. Me dejo de tener. Entonces, yo no, yo no daría por, este... por hacer mi video insultando a la gente o insultando al mismo Dalas porque le voy a dar más herramientas. Más herramientas para que así me desprestigie. Que tú me digas, no, pero eso no tiene nada que ver con los argumentos. Está bien. Sí, sí que es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero para esta clase de batallas o esta clase de guerras, quieras o no, va a depender tu credibilidad también por cuánta gente te apoya, ¿no? Lastimosamente es así. Gana el que tiene más gente. Entonces, ¿para qué darle más armas a esa persona que tiene más gente, ¿no? Que se va a basar en tonterías. No, que la insultada a Dalas es un hater. O sea, se agarran de huevadas, ¿sí? Se agarran de huevadas, pero terminan convenciendo a más gente. Sobre todo los que no tienen criterio, ¿no? Como que no pueden separar una cosa con la otra. No siempre aplica este dicho que es la fortaleza de tu agravio, pues, este demuestra la debilidad de tu argumento, ¿no? Porque tú puedes insultar a alguien y puedes decirle tus argumentos, ¿sí? Muy sólidos. O sea, no siempre aplica. ¿Están seguro de que es imposible que alguien te haya donado ese dinero que donde es verdad lo de dinero prometo que yo cierro mi canal, desaparezco de YouTube, donde es verdad que alguien te ha dado. O sea, quedó claro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que sí. Y lo ideal sería, pues, que no insultes nada y digas tus argumentos y eso. Pero, pues, decir a ambas... No, ese dinero y estar a blockchain. Aunque tú tengo que decirte eso, porque tú lo sabes, porque en un video del 23 de noviembre en donde nos hablas de NFT, de blockchain, de cripto, pareciera que tuvieras claro el tema. O sea, pareciera que supieras... ¿Qué dice el video que le sacó a Willi Reds? Muchísimo. ¿Y qué pasó? O sea, de la noche a la mañana se borraron todos estos conocimientos y ahora no sabes... Uy, no sé nada de esto. O sea, acá, el 23 de noviembre nos hablaba de blockchain, de cadenas, de nodos... Este man, este... O lo habrá visto por sí mismo o se habrá visto un video de Naruto Flay, Naruto Flay, que es Naruto Flay, que es Naruto Fiel, porque es más o menos el mismo argumento que lleva Naruto Fiel, ¿no? De que Dallas Review, pues, había sacado un video de Willi Reds y justamente hablaba de cripto monedas, de los NFTs, de blockchains, precisamente eso y ahora está diciendo que no sabe cómo ubicar al man que le hizo la donación y pide apoyo todavía. Ayúdame a encontrarlo. Esa parte es una graciosa para mí, ¿eh? Ayúdenme, ayúdenme a localizar a tal persona que me ha hecho la donación. ¿Qué quieren que les diga, muchachones? Y ya estamos 28, ¿eh? Vienen los inocentes. De repente, Dallas saca su videíto y dice, no, todo fue veíto. ¿Quién sabe quién sabe? Absolutamente de todo. Dabas una explicación, pues, magistral, de todo este tipo de cosas. Y la noche a la mañana se te nubló la mente, se te borró la memoria. Uy, yo no sé nada de eso. Uy, no sé cómo comprobar. Uy, no sé cómo enseñarles porque me llevo ese dinero. Disculpe, me podrás engañar a los retrasados que te siguen, amigo. Otra vez. A una persona normal no le engañas. Ah, por cierto, este video está muy, pero muy bien hecho. Este tipo, Ulire, es un estafador terrible. Yo no lo conocía, pero ya le voy a prestar atención y le vamos a dar duro porque la he estado. Estafado. Yo vi este video de Dallas y algunas cosas, este, como dije, no las diría de esa forma. También debe ser el poco conocimiento que tengo sobre el tema de las NFTs y esa vainilla, pero sí lo vi en cierta forma estructurado lo que dijo Dallas. Porque ha hecho y es lo peor que ha estafado a niños. Ha estafado a niños, por lo menos en Dallas es un show que está haciendo. O sea, no económicamente no perjudica a nadie. Pero este Willyrex es un delincuente. O sea, este Willyrex es un delincuente. O sea, este estafó a un poco de niños. O sea, lo que ha hecho este Willyrex es terrible, Dios mío. O sea, yo este tipo le voy a hacer un video, lo voy a desfenestrar porque este tipo sí ha estafado a niños. Este Dallas no, Dallas es puro show. ¿Qué hacemos, muchachos? Reaccionamos al video que le va a hacer a Willyrex. ¿Cómo lo desmenosarían? Dallas no le ha quitado ni un centavo a nadie. Así que Dallas es muy fácil. saber eso del dinero. Si te llegó o no te llegó. Aunque esto es falso. esto es falso. No hay ni que hacer eso. O sea, ya les dije, en esta página están todas las transacciones. Hay muchos piensan que esto que está aquí es un adorno, amigos. Aquí no se buscan las transacciones. Este es un adorno. Porque muchos decían Uy, no, ¿qué es un robot que realiza las transacciones cada segundo? No, no, no. Aquí hay muchas herramientas de búsqueda para filtrar las transacciones. No sean estúpidos, no sean animales. ¡Eso! Y no pueden usar las herramientas de búsqueda. Es lo que les dije, pero no sean estúpidos, no sean animales. Este man, este man es de los, no voy a decir de los míos, pero este, me da risa, me da risa. Ir a la página de Twitter de esta cosa. Aquí te voy a mostrar cualquier... No sé, otra vez, otra vez. Segundo, no, no, no. Aquí hay muchas herramientas de búsqueda para filtrar las transacciones. No sean estúpidos, no sean animales. No sean estúpidos, no sean animales. No estoy diciendo sean burros. Si no sabemos usar las herramientas... No rebusnen, por favor. Hay algunas cosas que uno se ahorra para evitarse el problema, pero bueno, ya que los escucho, me hace acordar de algunos, algunas jodas que uno tiene con los amigos. búsqueda pueden ir a la página de Twitter de esta cosa. ¿Qué es esta de aquí? Aquí te van a mostrar cualquier transacción. Al que se ofenda con esto, pues tiene serias problemas, creo, ¿eh? Realizada por arriba de 5 millones de dólares. O sea, si la transacción granada debería estar aquí, aquí es más fácil de buscar, pero tampoco aparece, o sea, no aparece por ningún lado de esa transacción. Y otros retrasados también dicen, no, pero... Otra vez con las retrasadas. transacciones pequeñas, fueron muchas transacciones pequeñas, por eso no aparece ahí en la blockchain con una transacción grande. Bueno, según él es otra transacción. Pero según lo que comentó Dallas, lo que yo recuerdo es que primero le hizo una transacción de 4 euros, ¿no? 4 o 3 euros, ya no importa esa cantidad, pero era pequeñísima, ¿sí? Como para probar si estuvo bien ese traspase y luego Dallas no se da cuenta y ya tenía los 10, los 10 millones de euros. O sea, como que fue todo de un porrón. O si no, la historia le hubiese contado distinta. ¿Cómo se la revisaron en un día y para enviar 10 millones de dólares en Bitcoin y en transacciones pequeñas, menos de una semana no te toman. Y eso es lo que te digo, menos de una semana pegado, qué sé yo, 20 horas al día al frente de la computadora. O sea, una cosa imposible, una mentira que se cae por todos lados. ¿Por qué esta gente está retrasado para defender la falsedad de ese Dallas y mientras mismo? Lo van a agarrar bien feo con esa parte, ¿ah? Que es un hater, que mucho insulta, que es despectivo, que desprecia a la gente, a sus propios seguidores. Yo les dije en mi otro video, incluso, yo no llamaría así a la gente ¿por qué? Porque yo podría tener un hermanito pequeño, una hermanita pequeña que se cree el cuento de Dallas y no por eso yo lo voy a considerar una retrasada, sino una persona que aún no ha madurado lo suficiente o no tiene la experiencia suficiente, ¿no? Y cree en todo lo que le puede decir cierta persona. ¿Por qué? Porque le falta experiencia en la vida y esa experiencia se gana con el trabajo, cuando conoces a mucha gente, ¿no? Cuando tú piensas que todo es color de rosa y luego te das cuenta que tal persona te mintió o tal persona no era lo que tú pensabas, es así. Y eso se gana con la experiencia, no se gana tan sencillo a base de libros que en la escuela. ¿Quién? Estupidez. Es más, de ellos se creen ya matemáticos que saben, ¿no? Que los números que en un país que en el otro, o sea, ¿cuándo han leído un libro de ustedes de matemáticas pedazos de retrasados mentales? El libro de este libro que han elegido es este de aquí que lo oyó, porque el grado de retraso mental que tienen este libro. Unista que se mete con Dallas Ferito, ¿verdad? Dallas Ferito, ¿verdad? Dallas Ferito, ¿verdad? Los patatitas a los seguidores de Dallas. Ustedes no saben nada de matemáticas. Cuéntenme un libro, un tomo de matemáticas en donde diga la barbaridad que ustedes dicen de que no, que es un país diferente, que es un país diferente. ¿Qué van a saber ustedes? Son unas bestias. Este es el único libro, está bien. Puta madre. Aquí yo le hablo de lavado de activos, ¿no? En esto sí no estoy muy seguro, ¿saben por qué? Porque, a ver, como esto se trata de criptomonedas o bitcoins, esto pues no, es una moneda que no está regular de la misma forma que si fuese un dinero así que tú, tú puedas palpar, ¿no? O sea, el lavado de activos para los que no, no, no tiene mucho conocimiento, es cuando tú escondes, ocultas o disimulas el origen o la ubicación propiedad de un bien, Bien o bien es que tú los obtienes de manera ilegal. O sea, por ejemplo, eso puede implicar la introducción de activos de procedencia ilícita como cuando tú lo camuflas, ¿no? Bajo actividades que dices que son lícitas, o sea, dices que ese dinero proviene de actividades o acciones lícitas, pero en verdad son ilícitas. base de lavado de activos otros ejemplos, el narcotráfico, la venta ilegal de armas, la trata de personas, redes de prostitut, ya saben que no quiere decir la palabra completa, la malversación de fondos públicos, fraude informático, bla, 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 etcétera. Pero las bitcoins y criptomonedas, pues como no son monedas reguladas globalmente de la misma forma porque hay en unos países que sí son considerados como tal, pero hay en otros países que no, aún no, porque no lleva mucho tiempo vigente o que se esté usando. Entonces, yo no lo sabré, yo no le diría que sería lavado de activos bajo lo que yo conozco, pero bueno. La procedencia de ese dinero y si no puedes multiplicar la procedencia ilícita de ese dinero, tiene que entregarlo, tiene que entregarlo, señores. Así son las leyes antilavado de activos y bueno, me ponían ahí no que eso también es enriquecimiento ilícito, no, enriquecimiento ilícito no es, porque para que sea enriquecimiento ilícito, Dallas debería ser funcionario público de cualquier, debería ser un funcionario público. O un cargo público que tuviese, sí, creo que sí, está bien. Y él, al único que es, él es alcalde de Retrasalandia, pero bueno, esa es la imaginaria. Está marco. Él debería ser, qué sé yo, concejal, debería ser un juez, un fiscal, un director de alguna empresa pública, algo público, algo del Estado, para que sea enriquecimiento ilícito, pero no, esto es, esto encajaría el lavado de activos si fuera así, porque él no tiene cómo comprobar eso, él no tiene cómo comprobar porque ese dinero no viene de uno. La cosa es que aparentemente este dinero, o sea, el supuesto dinero que ha recibido a las de los 10 millones y pico, de alguna forma ha pasado desapercibido, ¿no? para los bancos, para la prensa, para todos, al menos, para que pasara desapercibido por un banco si es que lo hubiese pasado, ¿no? Si es que hubiese sido, ya no hubiese sido Bicóin, si no hubiese sido dinero, pues los bancos lo que hacen es detectan, se ponen alerta cuando hay transacciones fuertes, ¿no? Transacciones grandes, lo investigan, lo indagan, te preguntan, bla, 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 con esta nota, curioso, curioso que nadie se haya enterado, o sea, si Dalas no hubiese hablado, ¿no? y le hubiesen hecho esas donaciones, estoy seguro que hubiese pasado desapercibido. Una fuente ilícita, bueno, aunque sea fácil comprobar, como ya les dije, él tiene que dar la dirección de blockchain y ahí pues la gente, bueno, los oficiales buscan y rastrean desde dónde viene ese dinero, de qué wallet viene, a qué wallet está asociada y ahí pues se ve si es algo ilícito o algo ilícito, pero bueno, no son cosas en el mundo real, la gente que sigue a este Dalas son niños, niños, cuando los niños están justificables que crean todo eso, pero si ya tú eres una persona de más de 18 años y quieres este tipo de cosas, quieres un retrasado mental, disculpa. No, no, sí, mano, hay personas de 18, de 19, hasta de 25, quién sabe, también nos sorprenda, gente mayor, que simplemente el fanatismo los nubla, los nubla y con eso no estoy diciendo que Dalas está diciendo la verdad, está diciendo la mentira, sino que esto se ve en todos lados, por cualquier cosa, el fanatismo religioso, el fanatismo, pues, de estrellas, ¿no? Que tú seas fanático, no sé, de Maradona, por ejemplo, que no separas su vida pública o las cosas que haya hecho en su vida personal con qué tan buen jugador es y entre otras cosas como con otra clase de casos, entonces, este, no depende mucho, no depende mucho a veces de la edad, pero, claro, o sea, uno sabe, ¿no? Ah, ya, estos pequeños, de 3, de 15, descartamos, descartamos. Bueno, puede que haya excepciones y pequeños, adolescentes, así de esa edad, este, tenga más tino que uno de 18, uno de 20 y tantos, así, no es común, no es común, pero también que nos quede claro que una persona, pues, 30 añera y 40, lo que sea, también puede caer en muchas cosas que no tenga, no tenga muchas bases por el fanatismo y nosotros sabemos que ahora tiene bastante fanática. un retrasado mental. Y hay algo que no me había dado cuenta que es muy chistoso, vean, vean al Marciano en la descripción que no me había dado cuenta que pone esto, dice Marciano, esto me tiene sorprendido, Dalas, comunícate a mi Twitter y te paga la idea para cómo mover ese dinero, o sea, el retrasado más grande del mundo, del mundo de las criptomonedas de YouTube que viene a enseñar a este otro pues cómo, cómo mover ese dinero, o sea, cómo hacerlo crecer, cómo invertir ese dinero. Este man, este man, ya, bueno, como los dos están en el tema de la escritura, según este hueón le da con palo, a ver, vamos a ver, un pequeño off, Marciano Finanzas le roba, bla, 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 puede ser clip Bale lo que está poniendo aquí, vean, aquí están debatiendo varios, ya, quizá por acá tiene más, acá también Game Over, Marciano Finanzas, Game Over, esperen, a ver, Game Over es estafador, ¿ustedes creen que haya tomado de referencia un video de Javi para coger ese nombre, Game Over, o cómo se habrá enterado, por qué habrá puesto Game Over, me imagino que lo evidenciará de pieza a cabeza, si es porque con su L de vieja y de rey también le pueden este, acá también, Game Over, se pueden coger como que es consumidor, ¿no?, de salseo, en verdad, bueno, no sé, muchachones, ya él se las tendrá que arreglar como puede, ya, pero sí, tiene un, un conflicto con este man, o de repente no lo tiene y simplemente es este, Mavari, quien le dedica a videos a Marciano y Marciano ni siquiera le contesta, claro, como él tiene más seguidores de repente ni le contesta. Guchito, eso que no pasa, imagínense cómo sería esa conversación, yo pagaría por ver esa conversación, imagínense, Dala, estamos activos, estamos activos, tú tienes que invertir esa plata, ya te la puedo hacer crecer, Dala, estamos activos y Dala respondiéndole, pero Marciano, ¿en qué me recomiendas invertir para hacer crecer este dinero? Y Marciano responde, hombre, pero yo tengo una criptomoneda para que invierta que te vas a hacer más millonario de lo que eres. Mira, escucha tus nombres, Dragonary, hombre, porque si tú inviertes en eso, mínimo 200 millones en una semana ganas Dala, y Dala respondiéndole, pero Marciano, hazme un análisis técnico cómo crecerías el dinero si invierten en esas monedas mostrando todo su conocimiento en análisis técnico. Ay, Dios, yo para Dios, hombre. Puta madre, pero otra vez. Puta madre, oye, este papá me he creado. Se invierten en esas monedas mostrando todo su conocimiento en análisis técnico. Ay, Dios, yo para Dios por la conversación entre nuestro querido prisionero de guerra y pues Dalas, el cuentero de YouTube. ¿Cierto, Dalas? Si alguna vez logras ser inmortal con algún ser humano, te lo ruego, haz inmortal a Marciano, que este hombre es una fuente de memes interminables. Es una... A ninguno de los dos los conocía, ni a Marciano, ni a este man, Maverick. No sé, creo que va a estar pendiente del video que le saque a Willy Rex, ¿sí? Por cierto, está metido nuevamente, ¿no? En el ojo del huracán, por algunos comentarios que ha dicho. Se lo estaba agarrando con él porque ha puesto... Me pareció haber visto un comentario el cual como que este... Minimiza, minimiza o desmerita un poco a los dibujos, ¿sí? Entonces, muchos artistas se han visto ofendidos que para él un dibujo pues no importa mucho qué tan bonito sea. O sea, es sencillo, ¿no? Hacer un dibujo bonito, eso es más o menos lo que él dice y la gente lo ha tomado mal. En fin, y están que dicen que él básicamente está metido en el tema de los NFTs por dinero, cosa que está claro, eso. Industrial de memes en cada video puede que saque el tipo marciano, te lo agradeceríamos mucho, nuestra comunidad. Y bueno, ahora vamos a reconocer a los dos ganadores del curso de trading y de los cien dólares en VST. Los ganadores son este de aquí, Michael Julio, que me dice, ojalá te muevas por meterse con Dalasito. Bueno, jajajaja jajajaja ay que... jajajaja 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 ojalá te... ay, esta gente... ya, bueno, ya... más o menos a esto nos referimos, con el tema del fanatismo. A ver si lo reclamas y no se sortean de nuevo. Y Antonio el Grande que dice, ¿cómo me he reído con este video, Dios? El dado por encima pues son los ganadores de los cursos, de dos cursos, bueno, un curso ganado uno y diciéndoles en USDT para que más su premio escriban al correo que está en la descripción. Recuerda que en este canal sorteamos un curso en la academia diciéndoles USDT en cada video. Para participar lo único que tiene que hacer es poner un comentario, cualquier comentario, así sea como ese que me acaba de insultar, así sea, yo lo dejo, cualquier cosa, el... Está huevón, ¿eh? Le va a dar un curso a alguien que le ha deseado la M. Así, pongan lo que pongan, puede ser un ganador. Aquí va, porque yo no he discriminado. Y suscribirse al canal. Comentar y suscribirse al canal. Comentar en este video obviamente y suscribirse al canal con eso te van participando. Yo en cada video hago un sorteo nuevo. Y si tú... ¿Pero sorteo de qué? Bueno, dijo curso, ¿no? Es, compré el curso tiene un valor de 350 dólares. Si no tienes dinero, puedes leer los libros que te he dejado aquí en las descripciones. He dejado unos libros. Bueno, va a hablar aquí. Y este es otro. Pero bueno, pueden descargar estos libros, pueden ver también los que nosotros ganamos. un grupo de señales de 20 dólares mensual y no pueden hacer... ya no va a decir nada más, me imagino. Pues bien, pues bien, muchachos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Se va a armar la grande? ¿Dalas responderá? ¿Se hará de la vista gorda? ¿Nos dará una respuesta más tardecito, quizá con un video por el Día de los Inocentes? Porque si lo hace ya mañana no cuenta, o sea, si lo hace mañana dice que todo fue todo fue bello, fue una brava, no, tiene los Inocentes es hoy, no es mañana, o se puede cerrar, se puede cerrar. A ver, también hay otra opción, que alas se cierre con que sí ha recibido tal donación de los 10 millones y que se cierre, que se cierre y aunque le hagan crítica tras crítica o le evidencien de cierta forma que no diga nada y pase de tema, o por ejemplo cuando se peleó con Naruto Fiel y Naruto Fiel presentó sus pruebas de que él aparentemente intentó censurarlo, ¿no? metiéndole strikes, Dalas no respondió a eso jamás y luego pasó de largo, o sea, hizo una especie de cortina de humo y le pidió debate, ¿no? Que supuestamente ahí lo iba a exponer y bla, bla, bla y no presentó nada. ¿Puede ser esto? Bueno, no sé qué es lo que piensen ustedes, pero aquí acabamos el video, espero que les haya gustado, si no hayamos que decirlo, nos invita a que señalen a mi Twitter en Instagram, a que le den su poderosa la de nivel del tránsito, os quiero un montón, también pueden hacerse miembros del canal, ¿sí? Vamos a ver qué más cositas se nos presenta, nos quiero un montón, hasta la próxima.